¡Bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase! Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. El Junior de Barranquilla enfrenta al Caracas Fútbol Club a los Rujos de Lávila. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Sigue adelante, buena conducción. Enzo. ¡Ahí está, ahí puede ser! ¡Aplausos! ¡Ahí penal! ¡Penal es el referí! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Pegue en el palo! ¡Por ahora ahí se termina todo! Erling Brauthaaland. ¡Ahí lo tiene, el balón es suyo! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Recuperó muy bien la peluja! ¡Mira dónde! ¡Samiel Llaver! ¡Enzo! ¡Se mueve en el campo rival tratando de hacer daño! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Y ahí está el 1-0! Bueno, esto es increíble, Fernando. ¿Qué pedazo de gol acaba de marcar? Alma, corazón y garra le puso en este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Enzo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! El segundo del partido, redondeando una panzada épica de gol. ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! ¡Ahí arriba la puso! Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Gol! Lissandra Martínez, Cuti Romero, Machis, Cristian Medina. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Fue bien, abajo sacará de manos. La buscaron y la consiguieron. Silbato del árbitro se termina en la primera parte. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Pase bastante peligroso. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? ¡Gol! Y esto me parece ya irremontable. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil el rasgo. La diferencia es más amplia todavía. ¡Tres a ciro! Entusiasmadísimo va el arco rival. Llega muy bien a reventarla. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Oh, la ni su chance! Ahí se queda con la pelota. Aljaver. ¿Y si convierte este mano a mano? ¡Está! ¡Gol! Y vemos la jugada repetida, ¿eh? La finalización es impresionante. Supo aguantar y al final definió como los dioses, ¿eh? Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra, tres a uno. Melina logra recuperar muy bien el balón. Samuel Llamer. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Era buena la volea desviada! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Vaya rendimiento que ha tenido hoy la visita lo está ganando por mucho y el partido casi termina. La verdad que hoy han hecho un partido redondito, ¿eh? No tuvieron ninguna clase de problema. Dominaron la pelota. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Ahí está! ¡Oh! Este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran actuación, tres goles de distancia. Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Juan Bisaca. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Así es como termina el partido. El cuadro local se retira derrotado de su casa. La verdad que la sorpresa ha sido muy grande, ¿eh? Pero por lo mal que jugué o no hay, Fernando. La verdad que no sé lo que les va a decir técnicos, pero a estos muchachos hay que darle caña.